En la noche de hoy se realizará la presentación oficial de la indumentaria del Deportivo Pasto, con la que enfrentará los distintos campeonatos durante este año. Los aficionados que adquieran el bono para los partidos del Todos contra Todos de la Liga Betplay tendrán un descuento especial a la hora de comprar la piel tricolor. La presentación estará a cargo de la marca que viste al equipo volcánico y la institución nariñense. Cabe destacar que la camiseta del Deportivo Pasto estará a la venta en la tienda oficial del equipo y en las tiendas de la marca patrocinadora.